Si no hay muro no funciona, ella veramente está jugando juegos, si no hay muro no funciona. Estamos construyendo el muro nosotros en este momento, muchas personas no lo saben, pero tenemos muchos muros bajo construcción, hemos emitido muchos contratos en las últimas tres o cuatro semanas, muy buenos contratos, pronto va a haber mucha pared, mucho muro en construcción, estamos terminando el diseño en ciertas áreas, las áreas más importantes. Yo no estoy esperando, y ya le he dicho a muchas personas, yo no espero que el comité dé mucho, porque seguimos escuchando, vamos a dar lo que usted quiere, pero no le vamos a dar el muro, el problema es que si no nos dan el muro no funciona, sin un muro no funciona, tenemos caravanas en estos momentos que están viniendo de Honduras, a quien le damos mucho dinero, que ya lo estamos parando, le quiero decir, pero pagamos centenares de millones de dólares, a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, y entonces ellos tienen caravanas que salen de su país para venir acá, y le quiero decir, si ustedes van a Tijuana y ustedes tumban ese muro, va a haber tantas personas entrando en nuestro país que Nancy Pelosi estaría rogando un muro, estaría rogando que construyan un muro, ella dirá, señor presidente, por favor, por favor, construye el muro. Las personas entran, las drogas entran, el tráfico humano entra, que es tan horrible, están ocurriendo cosas que no van a ocurrir después que se construye el muro. Así que estamos construyendo mucho muro, estamos construyendo nuevas secciones, comenzando como en dos semanas, estamos construyendo secciones grandes, nuevas, y se está construyendo el muro, quisiera construirlo aún más rápido, pero se está construyendo, se está construyendo muy sustancialmente, como muchos de ustedes han visto porque han estado ahí.